Nuevo vídeo tras la actualización de cambio de balances y aquí estamos con lo que yo creo que va a estar bastante fuerte para empezar porque va a haber varias cosas fuertes amigos míos y es que la condesa y la cazadora de verdad lo de la cazadora lo de la cazadora vengo asusta de este mirad esto por 2 de daño 50% de velocidad de ataque bueno esto va a robar 3 tengo muchas ganas de testearla así que vamos a probar este equipito que antes no funcionó bastante bien y que estamos ni más ni menos que a 8 días de terminar la temporada y ya estoy tranquilito pero antes como digo siempre un nivelito un nivelito que estamos ya al 160 y todavía no ha salido la centinela infernal si sale dejas tu like y dices samuel potrudo si no seguimos jugando y ay tres llavecitas de plata bueno no está mal no está mal estamos ahí acumulando para una expendedora fijaros ahí todo lo que tenemos listo a lo largo de esta semana yo creo que se viene algo dicho esto vamos allá no bueno primera rondita contra otra que han cambiado tengo muchas ganas de jugar contra esto de aquí y salimos bastante duros con pícaros pícaros madre mía que que gallito por supuesto la cazadora que la tengo que la tengo que poner le inflige 6 de daño el objetivo si es un héroe le inflige un por 3 de daño 6 por 3 18 directo al pechito vamos a ver él sale con con nada ha dicho mira la primera ronda no voy a gastar no voy a utilizar mis increíbles esfuerzos así que nosotros vamos a hacer casi casi lo mismo no por nada sino porque no sabemos lo que va a jugar él y nosotros ya tenemos nuestro 3 picarescos así que le voy a meter la mejora pero no lo voy a mover de lado simplemente para que tenga un poquito más de vida estamos intentando probar lo fuerte que están tanto la primera habilidad de la condesa que ahora la probaremos que mete un más 6 de daño holy moly y por supuesto la cazadora que tiene varias cositas que comentar no vale madre mía doble tanque que escúchame viene no viene fuerte viene fuertísimo creo que esta ronda le debería pertenecer a nuestra madre mía le mete la primera mejora que me ha dejado loco aunque nuestra condesa está haciendo un trabajo excelente tengo que decir aunque creo que no tenemos poder suficiente a ver uy madre mía la que le ha metido poca broma te lo digo poca bromita poca bromita bien vamos a meter un poquito de increíble es decir increíble metemos esto por aquí quiero meter esto para tener los cuatro pícaros y quiero meter pero lo prefiero así la verdad meto el peca y tengo ya los cuatro pícaros y voy a salir con esto así vale por el hecho por el hecho de que prefiero salir con un poquito más de daño y ya ver un poquito lo que juega el rival porque sólo lleva 2000 y tampoco quiero ir tal seguramente jugará la de la de las cuatro reales como me esperaba y le mete la mejorita de más uno de ataque es verdad que ahora lo han bufado pero no me esperaba que viniera que viniera así de fuerte bueno nuestra condesa que viene la señorita bueno la señorita se lleva una paliza que es impresionante y ahora y ahora mi plan maléfico mi plan inquietante es meterle atención perforación a esta perforación y un poquito pero quiero probarlo drenaje de energía a ver cómo funciona esto porque estoy así bien si funciona va a ser un locurote la verdad si funciona me voy a caer de la silla y eso que todavía no saben que tenemos al pescador para coger alguna unidad de la suya le quedan dos minis por sacar no se me olvida con la aldeana y le juega el bloqueo al mega caballero a ver la ulti a ver uy que rico nudo mira 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 la hemos volado pero la hemos volado es la hemos volado lo que pasa que no sé si la madre mía escúchame 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 cómo pega esto la madre que me trajo vamos a llevar otra por si las moscas o bueno alguien no ha visto los cambios o los ha visto y ha dicho me da igual me da absolutamente igual la vida no no te quiero engañar así que esto está muy fresco no te quiero engañar a ti mi amigo voy a salir así no voy a coger la verdad que es que poner ahí a la cazadora de cabezas da bastante madre mete al pk porque como un pk ya mete poco pues metemos ahí al pk que sale con uno más extra de ataque por supuesto esta ronda debería pertenecer nos por ley el pk que tiene fuerza pero no todavía suficiente y aquí hay varias cosas que tenemos que ver creo que ese pk no le vamos a dar más importancia de la que tiene cuidadito porque creo que le podemos tender después una trampa una trampa mortal y vamos a meter la anticuración por aquí veremos a ver qué tal funciona usa le con mini pk sale con aldeana sale con bastantes cositas la aldeana que ha venido a meter presión perfecto madre mía la cazadora de cabezas no digo nada no digo nada y eran los cuatro los cuatro bueno a verla entiendo que su su hija del bosque todavía no estaba con las mejoras puestas pero holy moly vale vamos a poner esto aquí me gusta como suena y vamos a meterle en drenaje me gusta lo del drenaje y la última habilidad todavía no la hemos podido testear puede ser esta la partida puede que no a ver con qué nos sale como sorpresa oh my god vale esto sí que ha sido una sorpresa nos pega bastante bien ahí su dañito como es como es debido aún así yo creo que esto va a ser nuestro bastante sencillito tengo la sensación y así ha sido madre mía tío bueno 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 tercera rondita contra tritones se viene un cuarto tritón en cuarto tritón sí un tritón de cuatro madre mía esto es bastante rico nudo tengo que decir tengo que admitir pero creo que voy a hacer así mejor se viene un tritón de cuatro de momento tenemos dos marinos y dos pícaros hombre yo también metería a la cazadora de cabezas en todos lados la verdad porque es fuerte as fan y además es curioso porque en esta partida yo creo que puede estar bastante empatadita de momento se la lleva él con todo el dolor de mi corazón pero una partida que me interesa bastante por ver cómo de fuerte está con lo que he hecho de menos yo al tritón vamos a meter esto aquí vamos a buscar la mejora por acá y necesito un poquito por cuidado 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 el pequita es importante pero tenemos cuatro pícaros y creo que podemos dar bastante amor él le ha metido la mejora de stunear que la verdad me parece bastante aceptable le mete el dañazo a mi héroe que lo acaba de fulminar pero fulminadísimo mi la mía hace exactamente lo mismo la suya tiene un poquito de ventaja dios a uno de vida a uno de vida los dos bastante close bastante close no no te lo voy a negar si estaba close vale voy a meter fíjate por aquí al pequita por el lado derecho que me parece bastante aceptable también y de momento no vamos a hacer nada más mi siguiente mejora va a ser a la bandida para que pueda hacer el súper porque se lanza directamente hacia dónde está la la cazadora de cabezas el rival que tiene 11 de elixir cosa importante y no sabemos amigos míos no sabemos qué tiene sale con mago de fuego y gigante estoy fascinadísimo por favor no no te bugues jueguecito que te estoy viendo con serias dudas de sobrevivir vale aquí deberíamos madre mía la cartaza que acaba de lanzar la locura bien de momento le queda todavía una mini por jugar tenemos uno de vida de ventaja que eso está bien siempre es bien le metemos drenaje por aquí y fíjate que quiero hacer lo mismo por el otro lado drenaje por allá recordemos que los marinos le dan a todo el maldito equipo más dos de energía inicial es decir está bien está bien es bastante aceptable porque no muevo nada por si me juega ahora un monta puerquitos me juega algo que no me espere porque le queda una mini por jugar que no me ha jugado y eso me duele que mejora le ha pues le ha puesto drenaje y robo de bueno perforación más bien vale perfecto increíble aquí deberíamos llevarnos la madre mía el daño que hace y amigos míos tercera rondita que nos llevamos contra este tritón un poco raro bien 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 un señor rey bárbaro que es tan fuerte no lo siguiente voy a meter esto aquí y voy a meter el peca ahí voy a salir bastante agro porque necesito llevarnos la necesito llevarnos sabes necesito que nos llevemos la mayoría de primeras rondas que podamos por el hecho de que bueno como sea el de arqueros es un dolor de espalda por no decir de otra cosa porque lo único y encima se ha puesto en la de aguantar chaval encima se ha puesto en la de aguantar muy atentos ahí porque lo bueno es que ha dejado el rey bárbaro ahí es decir nosotros después podemos hacer cositas cositas que se agradecen yo voy a poner esto aquí y voy a buscar un que bien está esto que bien está esto tengo que decir si así ha sido la partida que así sea nos queda la bandida y la cazadora de cabeza para los cuatro pícaros el rival que tiene 15 delixir y va a sacar cuatro arqueros mejorado te lo aviso ya juega una mosquetera full mejorada y la mejora del rey bárbaro supongo que interpretando que puede con nosotros ya con esa mejora el rey bárbaro que está pegando bastante fuerte eso es totalmente cierto ahora nuestra duquesa nuestra duquesa madre mía condesa condesa que tiene que aguantar y ha aguantado lo que quiero ver le ha metido la mejora de más ataques vale esa jugada os prometo que me acaba de dejar bastante raro raro creo que es la palabra voy a meter esto aquí voy a meter la bandida acá salimos con cuatro pícaros rival con 11 delixir no sé qué está intentando la verdad yo creía que me iba a sacar ahora el ejército de arqueritos y nos iban a pegar una paliza pero si el rival no tiene lo de aguantar le puede salir bastante carete te digo veamos última rondita y el rival saca un arquero mágico saca una cazadora de cabezas por supuesto bastante fuerte eso siempre nosotros que eliminamos a su unidad y esta rondita también debería pertenecernos madre mía el pega que le ha metido un tortazo detrás de narices y una rondita bastante bastante bien la verdad bueno nos hemos llevado por aquí un cofrecito que nos ha salido bien 20 piezas de puzzle madre mía chicos no sé qué os parece me parece que del equipo sin duda la más fuerte ahora mismo es la cazadora de cabezas de lejos pero pero vamos a ver qué más cosas nos trae este meta con estos cambios de balance y